Música Música Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Música 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 Ay, que tengo corazón, corazón Ay, que tengo corazón, corazón Puedo hacer una corazón Ay, que tengo tu内ón Por que toma triste de mi corazón Con tu corazón, cora, entendas de corazón Cieldas de corazón, cieldas de corazón Música ¡Vamos! 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 ¡Ay, tonto corazón! ¡Corazón! ¡Ay, tonto corazón! ¡Corazón! ¡No me va a perderse! ¡No me va a perderse! ¡No me va a perderse! ¡Porque te pierdes en mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡No me va a perderse! ¡Ay, tonto empebério! ¡Ah, va a perderse! ¡Porque te pierdes en mi corazón! Otra vez te enamoré Por eso me te sentí bien Para ti, papela Todos te van a vivir de la vida Todos te van a vivir de la vida Corazón, si tu corazón, tu corazón enamora tú Corazón, ¿cuál es la razón? ¿Para qué andas tú y tú y tú? Corazón, si tu corazón, tu corazón enamora tú Corazón, ¿cuál es la razón? ¿Para qué andas tú y tú y tú y tú? Esos son los dos, esos son los dos, esos son los dos, son los dos, son los dos ¡Domina, Marta! ¡Ya no puedo! 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 ¡Tú pa' que toma! ¡Tú pa' que toma! ¡Tú pa' que toma! ¡Ya no puedo! 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 ¡ ¡Adiós! Ya te va, te va, te va, te va Te cuen Cristo Diosanya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!